A veces te das cuenta que la soledad es el reflejo de un pasado que no tiene vuelta atrás. Solamente se repiten los errores, le echas la culpa a un destino, a una divinidad, lo que sea. La realidad es que no podemos saber por qué en el amor o en lo que sea no somos correspondidos y solamente nos destroza el alma.